Estamos asistiendo en esta ola negacionista a acabar con las administraciones públicas que deben velar por la memoria democrática, que no es otra cosa que la garantía de un trato igual a todas las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos. Desgraciadamente, una de las primeras medidas tomadas por esta nueva administración de la Diputación Provincial de Córdoba ha sido precisamente acabar con el departamento encargado de la memoria democrática y con los programas encargados de garantizar el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de todas las violaciones graves de los derechos humanos. España tiene innumerables requerimientos por parte de las Naciones Unidas para acabar con una situación que es una vergüenza ante la comunidad internacional. Somos el segundo país del mundo con más personas todavía enterradas en fosas comunes y sin identificar. En el cementerio de la salud de Córdoba podemos comprobar esta discriminación que es absolutamente inaceptable más de 50 años después de que España sea un país democrático. Por otro lado tenemos el enterramiento de las fuerzas militares que se alzaron en armas contra el gobierno legítimo de la República, que también a los que han sido víctimas se les ha reconocido en todo caso el derecho a descansar dignamente, pero por otro lado encontramos esta fosa, todavía sin abrir, sin identificar, donde según los estudios estamos hablando entre esta y la del cementerio de San Rafael podría haber hasta 4.000 personas asesinadas ejecutadas durante el lanzamiento contra la legalidad constitucional de la Segunda República. Hace ya años se firmó un acuerdo, un convenio, con un serio compromiso para ejecutarlo entre cuatro administraciones, la Diputación Provincial, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Córdoba y el Gobierno Central para abrir las fosas, una obligación, un mandato de ley de la Ley de Memoria Democrática y por fin acabar con un problema que arrastra a nuestro país que creo que cualquier demócrata está interesado en cerrar de una vez ese episodio y dar un trato digno a todas las víctimas de cualquier violación de los derechos humanos. Todo parece indicar que ahora, cuando tanto el Ayuntamiento de Córdoba como la Diputación como la Junta de Andalucía están gobernados por el Partido Popular, va a quedarse sin cumplir esta obligación democrática.